La cuarta feria de emprendimiento que se realizó el día viernes estuvo muy buena, la verdad es que me vi muy contenta porque la comunidad tuvo una muy buena aceptación, se pudieron enrutar muchos, estoy esperando a que todas las agencias públicas de empleo me den el balance de ellos para saber cuáles de esas personas están aptas para tomar la oferta de empleo que tanto estamos buscando nosotros para ustedes. Muchos emprendedores, los emprendedores han tenido una muy buena evolución, pudimos notarlo en la cuarta feria de empleo y emprendimiento, nos acompañaron muchísimas empresas, esta vez un poquito más, esta vez contamos con Santanita Nápoles, contamos con Agropanela Santa Elena, que en las otras versiones de las ferias no se habían involucrado, estamos con las tres agencias de empleo que siempre nos han acompañado y con Río Paila Castilla que siempre nos ha dado un muy buen respaldo en todos estos eventos que se llevan a cabo en el municipio de Pradera. Trabalamos con la nuez de macadamia en dos líneas de producción, una línea de confitería y una línea cosmética. Es una empresa que se encarga de hacer detalles, sorpresas, hacemos desayunos, regalos para todo tipo de ocasión. Dulce cortado, manjal blanco, cocada, se llama la palangana del dulce. Como producto estrella tenemos el yogur de oro con chontaduro y en este momento también estamos elaborando yogur griego, que es el que está ahora en tendencia. Producimos pulpa de fruta a base de la fruta 100% natural, cero químicos y sin conservantes. Bisutería, ropa, productos para mascotas, vestiditos. Vendo productos de cuidado de la belleza, accesorios y maquillaje. Ofrecemos detalles para diferentes celebraciones, aniversarios, cumpleaños. Nuestros artículos son personalizados, tenemos mousse, camisetas, gorras, zapatos, sacos, todo lo que tiene que ver con personalizar. Con todo esto, Pradera Crisis.